Hola mi Luisa, bienvenida. Hola. Dime si te puedes quedar en la meditación con nosotras y a ver si luego me puedo conectar contigo también para que nos des como esos ánimos y esa energía que tú siempre nos pones. Avísame. Y aquí está Dramaliachi. Pero no me deja enlazar la llamada. A ver. ¿Cómo están todos? Dime un segundo porque hoy si estuve en las carreras, todo se me amontonó. Ya va, ya va, ya va, ya va. Oye, algo no me deja entrar. A ver. Ahora sí, ahora sí. ¿Me escuchan bien? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Yo saliendo de la regadera, perdón. Hoy me puse a arreglar toda la casa en la parte de arriba. Juan Félix. Hola Adriña, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias Wilmer. Este, Luis Gutiérrez. Gracias Luis, te mando besos. Víctor Moreno, Oscar. MDS Francia. Gracias por siempre conectarte. Denver Colorado, qué belleza. Este, qué cool. Sí, ponte los lentes porque... No veo nada, estoy así. Como dos cieguitas. Sí. Unos tapitos, unos tapos pequeñitos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, hoy sí, no me conecté desde más temprano porque, pues, literal, este, estoy desarmando toda la casa, sacando lo que no sirve, nuevamente. Igual. Yo estoy igual. Y entonces, aprovechando este espacio, porque si no, pues no lo hago nunca. Entonces, nada. Dije, ya son las dos y pico, no había comido. Corre, corre. Ya estoy aquí con ustedes. Saludos desde Guadalajara, besitos. Gilbert, te mando besos. Ernesto. Son 2.53 de la tarde. Bienvenidos a nuestra meditación. Es nuestra meditación número 5, ¿verdad? Sí. ¡Sí! Están mis ojos. A ver, quisiste salirnos desde Veracruz. ¡Ay, qué rico! Gil Soto, Gil Soto, te pide saludos porque te ver desde Israel. Bueno, nos ver desde Israel. ¡Mua! Besos a la gente de Israel. Tengo una cosa pendiente con ese país. Maravilloso. Hola, muchas gracias de Venezuela. Saludos desde China. Guau, mi gente en China, imagínate. Muchas bendiciones para ustedes allá. Creo que ya la libraron según lo que sabemos nosotros de este lado del charco. Supuestamente ya, pues no hay tantos casos. Ya creo que se dio de alta al último enfermo. Algo así escuché. No sé si sea cierto porque ya no sabemos todo lo que dicen, ¿verdad? Sí, Guadalajara. Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Estuve hace poco ahí. ¿Por qué no lo leíamos? Guadalajara. Me encanta Guadalajara. Amo ir a Guadalajara. Trabajé mucho allá con la gente de CLAS y de verdad me encanta. Estuve hace poquito con una marca nueva que lanzaron de un app desde Los Cabos. ¡Ay, qué rico! Me fascinan Los Cabos. Gracias a las giras de teatro me ha tocado conocer cada rinconcito de México y ha sido mágico porque pues las comidas, la gente, de verdad, la atención de ustedes es maravillosa. Así que muchas gracias. Aparte es hermoso porque México, a cada estado que vas, tiene comida típica. Eso me encanta, eso me encanta de ustedes. Este, que sí, como que cada uno tiene un platillo y te ofrecen como que lo mejor y literal es una delicia porque todos los lugares se comen buenísimo. Súper rico. Ya son 2.55 de la tarde, Ecuador, ¿ves? A ver, oigan, escríbanos que quieren trabajar, cómo se han sentido, todo, todo, todos sus malestares, sus pesares y vamos ahorita a escucharlos. A ver, espérame, porque yo no soy muy nuevita en estas cosas. Miami. ¡Ay, qué rico! Mi casita está bien. Esperen, ¿desde dónde hablamos? ¿Desde la Ciudad de México? Estamos en el DF, exacto. Dice que en República Dominicana se han incrementado los casos infectados. Bueno, hoy entramos en fase 2, después de que ayer recibimos un mensaje donde decían que nos abrazáramos, que saliéramos a comer en los restaurantes. Gracias a Dios, mucha gente no ha hecho caso a esos comentarios y hoy, pues, las noticias es que entramos en fase 2, en México. Entonces, pues, a quedarnos en casa. Lo bueno es que la misma persona dio el mensaje. Pues sí, porque yo te voy a decir. ¿Ah? Cuarto. A quedarnos en casa. ¿Sabes que me mandaron un video de España ayer? Que obviamente ya el nivel de tensión y presión es mucho. Este, un video donde nos dicen que tengamos cuidado de ir al súper, porque en el súper, cuando nosotros vamos a agarrar vegetales o algo, si la persona trae el virus y no sabe, este, se contagia por la respiración. Entonces, como ya no hay tapabocas, están ordenando que nos pongamos así sea una bandana en la boca, un pañuelo, una media de esas panty con una servilleta aquí, que nos busquemos ideas y opciones para salir al súper. Porque obviamente nosotros agarramos esos vegetales, los metemos en nuestra casa y ya nos infectamos y no sabemos. Entonces, si no tenemos guantes, porque sí están, o sea, escasos en todos lados, puedes agarrar unas bolsas y colocárselas en las manos con unas ligas e inventarnos un guante. Entonces, pues, hay que crear ideas y, pues, hay que escuchar sobre todo a los que están viviendo esta situación mucho más fuerte, como lo es España, Italia y China. Por el lado, por el lado bueno, decían que por el lado amable, la verdad es que gracias a ciertos representantes que pudieron quitar las clases de los niños y pudimos estar un poquito antes guardadas en nuestras casas, yo de verdad estoy súper feliz y esperanzada de que México salga más rápido. Gracias por hacerlo. Gracias a las instituciones que tomaron la batuta y dijeron que los niños no van a la escuela. Gracias. Gracias a los teatreros. Go ayer decía, nosotros nos adelantamos porque sacaron un reporte hace dos días o algo así, donde ya suspendemos eventos de muchas personas y también teatros. Y yo vi a Go, que lo admiro mucho, diciendo que ellos ya se habían adelantado, cosa que también agradecemos porque, pues, este país tiene mucha cultura de teatro. Entonces, nuestros abuelitos, nosotros, todo el mundo se junta para ir a ver Sugar o Chicago, las obras que estén ahorita en cartelera. Entonces, gracias por eso porque también es una manera de protegernos. Este, ¿se ve el techo? ¿El techo? ¿Qué techo? ¿Se ve el techo? ¿Se ve mi techo o qué? No. ¿No más? No. ¿Se ve el techo? Díganme si se ve el techo, por favor. Se ha hecho de menos. A ver, 2.59 de la tarde. Por favor, díganme si están listos para comenzar esta meditación. Nuevamente, bienvenidos los que quieren hacerlo, los que no. Gracias por conectarse, aunque sea, para dejar veneno en esta página porque eso también nos alimenta y nos llena de energía. Y además, el hecho de que entres aquí significa que es importante lo que estamos haciendo. Así que, todas las bendiciones para ti también. Este, Ronald, te mando besos. Me encantaría decirles que sí. No es porque no sepa, pero la mayor parte de las personas que están, somos latinos. Entonces, no es que discrimine a los que no hablan español, pero, bueno, haremos otras en inglés. No, ¿cómo que mis ausáticas en el olvido? Vale, no, vale, te conectaste. No, olvidada me tenías tú. Noemí, Fucsia, Giovanna, este, a ver, a ver, a ver, a ver, República Dominicana. Ya son las 3 de la tarde, señores. ¡Listo! A ver, ¿está listo? ¿Estamos listos? ¿Me voy a quitar los ojos? Por favor, pónganme un dedito, sí, si estamos listos. Ya están listos todos, cantaditos. Hoy es un movimiento muy importante, energético, y todo aquel que entre, como lo dije anteriormente, así sea para dejar un comentario negativo, es bienvenido, y significa que está entrando en nuestra onda. Todo lo que hacemos aquí es desde nuestro amor para mandar mucho más amor. Creo que lo necesitamos, eso, me encantan, es un poco de deditos así. Muchas gracias de corazón. Y los que me han dicho, que hable como una meditadora avanzada que soy, no lo puedo hacer, porque mucha gente que está aquí no sabe todavía cómo meditar. Entonces usamos palabras súper sencillas para que se puedan conectar con ustedes. Entonces, no me voy a poner exquisita. Pero, a ver si estamos de acuerdo. Adra recibe muchos mensajes, y de verdad que ojalá hoy nos puedan enviar un mensaje de esos fabulosos. A mí me encanta todo eso. Tiene que ver con Ángeles, no es nada raro. Y, pues nada, comencemos. ¿Estamos preparados? ¿Listo? Me encanta, escuchas dedos así. ¡Vamos! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Venga! Espalda recta. ¡Ay, yo que entrené! ¡Ten los dos! Oye, yo hice ejercicio. ¡Dónde! Espalda recta, hombros hacia atrás. Nos sentamos derechitos. Manitos con palmas hacia arriba. ¡Ay! ¿Listos? ¡Listos! Cerramos los ojos. Respiramos profundo. Hinchamos abdomen. Ustedes se eligen si exhalan por la boca o por la nariz, como ustedes sientan la relajación. Está perfecto. Y exhalamos. Empezamos. Respirando profundo. Y hoy, esta meditación, a nuestros amados ancestros. Amados ancestros. Van a hablar en manera personal. Van a hablar en manera personal. Cuando yo diga yo, siguiente van a decir cada uno de ustedes su nombre completo. Ya sea en voz alta, en voz baja, no pasa nada. Y después repiten lo que yo digo. Amados ancestros, yo, yo, les doy las gracias por permitirme estar en su linaje. Hoy rompo contratos, contratos, promesas, juramentos o lealtades que yo haya hecho en esta vida. Si no crees en vidas pasadas, no pasa nada, en vidas pasadas, en vidas paralelas, duras. O en cualquier parte de la mente de Dios. Para poder quitar de mí lo que no me pertenece. Amados ancestros, ustedes, solamente requiero su bendición. Más no repetir patrones de ninguna índole. Hoy estoy orgullosa. Y van a decir su primer apellido y su segundo apellido. De ser una gallegos maliachi. Rivas de Sousa. Hoy, agradezco a mis ancestros. A los ancestros y a los ancestros. Y con esta meditación, quiero limpiar mis siete generaciones atrás y mis siete generaciones adelante. De manera energética. De manera física. De manera emocional. De manera mental. Agradezco profundamente. Quien soy. Lo que soy. Agradezco a mi linaje. Y en estos momentos les pido calma. En estos momentos le pido mi linaje masculino a mi linaje femenino. Todas las bendiciones. Toda la salud. Toda la prosperidad. Toda la armonía. Que hay de ustedes. Que hay de ustedes. En mí. Respiramos profundo. Están sintiendo. Toda esa energía llena de amor. Como si sintieran grandes. Como si estuviéramos inmensamente grandes en energía. Acuérdense. Acuérdense. Si es que los conocieron. De sus abuelos. Si sus padres no están con ustedes. Y aunque estén vivos. Somos parte de ese linaje. Acuérdense. Acuérdense de cada uno de sus ancestros. Y agradezcanles. Por todo ese ADN que tenemos. Pídanles. La protección. La sanación. Y la limpieza energética. Física, mental. De nosotros mismos. Respiramos. Y soltamos. Les pedimos a nuestros ancestros. Que se lleven. Toda la ansiedad. La preocupación. Todo el miedo. Si hay lágrimas. Déjenla salir. Si hay alegría. También háganlo. Sonría. Experimenten las emociones. Conéctense con ustedes. Con sus ancestros. Todos los seres humanos. Somos energía. No importa lo que creas. Todos somos uno. Juntos todos. Solos nada. Bendigo a tus ancestros. Bendigo a tus ancestros. Bendigo a los ancestros. De cada uno. De los que están. A través de esta montaña. A sus corazones. A sus vidas. A sus casas. Gracias. Gracias. Ancestros amados. Por ser conexión. A nivel mundial. Gracias. 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 Escuchamos al fondo de nosotros la música que hay. Y en nuestra mente damos las gracias. Porque yo soy una gallega smaliencha. Gracias a mis ancestros. Gracias a mi glenaria. Gracias. 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 Pido la guardia y protección. De todos mis ancestros. Siento calma. Siento paz. Siento armonía. Todo pasará. Esto también pasará. Pero lo que estamos conectando el día de hoy no pasará. Se quedará en ti hasta el último día de tu existencia. En este planeta. Sintiéndote abundante. Sintiéndote seguro. Sintiéndote amado. Sintiéndote sano. Y aunque somos una parte minúscula de este gran universo. Somos una enorme contribución al mundo. Jamás lo dudes. Sonreímos. Agradecemos. Este momento tan grande y tan hermoso. La conexión de cada uno de nosotros. Gracias. 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 de la cual queremos estar llenos. Y la llevamos hacia nosotros, hacia nuestra cara, hacia nuestro corazón, bajando la mano de nuestro cuerpo. Tendiendo toda la energía. Y al final posamos nuestras manos en las piernas. Agarren toda esa energía de luz, de armonía, de paz y de sabiduría. Sintiendo tranquilidad. Sintiendo amor absoluto. Sintiendo empatía por el mundo. Y a la cuenta de tres, vamos a abrir los ojos, regresándole aquí a la hora al perfecto estado de salud, de paz y de armonía. Uno. A mis ancestros maternos. Dos. Doy las gracias a mis ancestros paternos. Tres. Doy las gracias a mi alma, mi cuerpo y a mi espíritu. Y a las gracias de todos ustedes. Hecho estar. Gracias. 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 Namasté. Como decimos aquí. O meteo tú. Gracias. Diez minutos exactos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Aquí pone, lean la palabra de Dios. Mi vida, también lo hacemos, créemelo. Claro. Cada quien tiene derecho a hacer lo que le haga sentir mejor. Y créeme que si estamos haciendo esto es porque Dios está en todos nuestros momentos, en todos nuestros espacios y en todo lo que hacemos. Así que, con todo respeto, este... Gracias. Muchas gracias. Por si leemos la palabra de Dios, somos súper católicas, pero también somos muy espirituales y creemos que la energía es básica. Si tú no comes, no hay energía para seguir adelante. Si nosotros no respiramos, no hay energía en nuestros pulmones tampoco. Entonces, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos los que se conectan todos los días. Hay mucha gente que se ha conectado. Por ejemplo, mis sousáticos desde Francia, Anis. Hoy cumple años una sousática. Alejandra, felicidades. Están los sousáticos de Paraguay. Están los sousáticos de todas partes. A ver, te quiero mucho, mi estimada, Paola. Paola, te mando un beso. Me siento en las nubes. Qué bueno esto. Muchas gracias. Excelente meditación. Gracias por esto. A ustedes por conectarse. ¿Qué dice aquí? No le hagas caso a la gente, no. Ya a Rosy, que también es una sousática. Y está... Sousáticos, besitos, los adoro. Hay mil cuentas. Daniel Castillo, Noemí Fucsia de Sousa, Nefis, Dulce, que es maravilloso. Gracias, de verdad. Desde Venezuela los amo y los extraño tanto. No se imaginan. Colombia. Ay, amo Colombia. Tengo mucho tiempo que no voy a Colombia y ya se me antoja. Yasmín, te amo mucho. Desde Ecuador, yo los amo a ustedes. Muchas gracias. Siempre para apoyarte, hermosa. Yo lo sé. Ustedes son parte muy importante de todo esto. Hay una que dice, ¿están orando o meditando? Meditar también es orar. Tiene sinónimos. Es un sinónimo. O sea, cuando estás meditando, estás orando. Cuando estás orando, estás meditando. Esa es la pregunta. Hay una cosa muy importante aquí. Es que la reacción que nosotros tenemos ante situaciones, ante cosas que nos pasan en la calle. Un vivo ejemplo es cuando vas manejando y se atraviesa a alguien y tú tocas el claxon, como dicen acá, o como dicen en Venezuela, la corneta. Tocas el claxon muy fuerte y empiezas a insultar a esa persona. ¿De quién es el problema? ¿De la persona que se atravesó? No. El problema es tuyo porque tú estás drenando con esa persona algo que llevas guardado. A lo mejor te peleaste en tu casa. A lo mejor no estás contenta con tu trabajo. A lo mejor tu pareja no te llena. A lo mejor tienes mil cosas, deudas, todo. Y explotamos con los que no tenemos que explotar. Entonces tengamos eso pendiente y trabajemos eso también. Porque a lo mejor la otra persona viene en su nube y es despistada y no se dio cuenta y cruzó la calle sin darse cuenta y se le pasó. Y si lo hizo para sacarte la piedra, pues tampoco le hagas caso. O sea, está en ti. Mantener el control. Mira, lo que yo le digo a la gente cuando viene a sesiones... La oración de Dios cambia las cosas totalmente. Y te voy a decir una cosa. Gracias a Dios estoy parada y estoy bien. Si no es por Dios... Lo que te digo es que cuando tú estás metido en tu proceso, no tienes tiempo de criticar a nadie. Entonces, pues bueno, se las dejo de tarea. Creo que eso es lo que está pasando con lo que estamos viviendo nuevamente, ¿no? Estamos viviendo tiempos bien difíciles y es para trabajar en nosotros. Ojalá aprendamos algo bueno de esto. Otro punto bien importante. Nadie puede juzgar la vida de nadie. Ustedes no están en mis zapatos para juzgar mi vida y no tienen idea de las cosas que me ha tocado pasar. Tampoco tengo por qué contarlas al cien. Solo se respeta. Respeten. Aprendan a respetar la vida del otro, del vecino. No sabemos qué situaciones están pasando en sus vidas. Pero está bien, es perfecto, Mayuya. Porque cuando las personas no saben respetar, cuando las personas no están en su proceso, siempre les digo, el karma no es algo que te pase malo. El karma es acción. Entonces, si tú accionas de una manera positiva, el karma te da de manera positiva. Si tú reaccionas de una manera negativa, el karma te da de manera negativa. Es lo mismo con Dios. O sea, Dios me castiga, pero dices, bueno, algo pasó. Entonces, yo les bendigo. La verdad es que les mando bendiciones. La verdad es que muchas gracias a todos, todos, todos los que se me conectan. Porque somos más los que queremos estar totalmente en armonía y en equilibrio. Que no entramos en este, a ver, si de repente entramos así como, ay, ¿qué va a pasar? Pero la realidad es que yo estos días que he estado con ustedes conectados, ¿estoy tan en paz? Sí, yo sí te confieso que sí hay momentos que me da mucha ansiedad, pero porque, pues, tú sabes mi caso y, pues, trato de manejar mucho ese tema. Pero, por ejemplo, cuando esta mañana me desperté a las 4 de la mañana y ya no me podía dormir. Entonces, obviamente, ¿qué hace la cabeza? Ponerse a pensar en cosas que no debemos pensar. Y a veces nos adelantamos y realmente no vamos a hacer nada adelantándonos. Lo que tenemos que hacer es vivir el presente y disfrutar el presente. Vivimos acelerando. Diente qué va a pasar mañana y a lo mejor no llega el mañana. Entonces, ya ni siquiera viviste el presente. Y por ahí otra persona dice, del ejemplo que estaba poniendo, que alguien cruzó la calle, que puede ocasionar un accidente. Yo estoy poniendo un ejemplo X. No estoy diciendo, este, puede ser a lo mejor alguien que te quitó el carrito del súper y te enojaste. Cosas simples que a veces te sacan la piedra. Vamos a revisarnos y darnos cuenta qué es lo que nos detona realmente. No es esa persona. Algo traemos que nos hace detonarnos. Entonces, son ejemplos. Sí, es parte del proceso. A ver, muchas bendiciones. Gracias, gracias. ¿Quién más? Maga. Hola, Maga. Vais. Virginia Covis. Ay, Karol. Karol Joseph. Ay, qué padre. Natalí. Este, algo importante y un movimiento que está pasando con todo lo que estamos viviendo es que en esta cuarentena, en este encierro, por así decirlo, muchos, este, pues estamos usando las redes sociales para dar lo que creemos que puede ayudar. Por ejemplo, vi a Yatra ayer, antes de ayer, está contándole cuentos de los niños y me hizo, se me hizo súper tierno verlo a él contando cuentos de niños y está su mamá con él. Entonces, yo creo que cada quien está usando este medio para dar lo mejor que tiene, para a lo mejor ayudarte a desconectarte un rato, él hacerte reír y también desconectarte un rato y también ayudar a nuestros niños, este, que son parte muy importante en todo este estrés que uno maneja, porque lo digo todos los días, ellos reciben lo que uno está sintiendo. Entonces, hay que ver cómo lo controlamos también nosotros para que ellos no, no, no les marque. Tanto porque, pues obviamente esto va a marcar a muchos niños. O sea, lo sacaste de su rutina por completo, este, por más que estén viendo clase y todo, es muy raro esta situación. Entonces, pues eso es normal, si tu horario cambia, todo cambia. La verdad es que ser, ¿qué quiero decir cuando digo ser contribución? Exacto, servir a los demás. Un ejemplo muy sencillo, donde yo vivo somos como 600 casas, no es tanto, y hay muchos adultos mayores. Y la realidad es que, ¿qué hice? Con una amiga que es paciente, ella tiene en el mercado, tiene un, un, un local de frutas y verduras. Entonces, lo que hice fue organizar un chat con todos mis vecinos, y entonces, sin cobrar extra, le va dejando las frutas y las verduras a mis vecinos para que no salgan de casa. La comida, exactamente igual. Entonces, si tú puedes ayudar, hazlo. No pasa nada, que no tienes, da, o sea, tú da, porque siempre se regresa, de verdad, o sea, y no es que hagas las cosas esperando a que se regrese, pero siempre hay una contribución bien bonita de Dios, bien bonita del universo, bien bonita de toda la energía que puedas manejar. Entonces, ustedes sigan haciendo las cosas bien, y aunque el panorama parezca que está súper nublado, siempre hay una ventanita que se abre. La verdad es que yo les agradezco los mensajes que nos mandan, porque justamente ayer me mandaron una que decía, creo que se llama Gaby, que me decía que ella estaba buscando en Dios una señal, y que, bueno, justo se metió cuando estábamos empezando la meditación, después me escribió un papá muy preocupado, porque su nene tiene cáncer, tiene siete años, y, pues bueno, por esta situación se le han parado las quimios. Entonces, tiene mucho miedo, porque no se le van a dar quimios a su nene. Entonces, yo estoy ahorita buscando la forma de hacer contribución con él, él está en Acapulco, entonces, si ustedes de verdad quieren hacer contribución, está bien, pero, como todos ustedes, estamos demasiado ocupados en ayudar a los demás. Entonces, pues, sí recibo muchos mensajes que digo, oh, el corazón se fascinante de pollo, ¿no? También otra chica me escribió pidiéndome hacer oración por su mamá, porque en estos momentos se está agonizando también de cáncer, y que, pues bueno, lo único que ella quiere es que su mamá ya descanse en paz. Entonces, como les explico, no tenemos tiempo de estar escuchando a las personas negativas, y no es por ego ni es por grosería, pero hay cosas mucho más importantes que están pasando en este momento, y que las personas, no solo con este virus, sino que están perdiendo familiares, están perdiendo muchas cosas. Entonces, sean un poco conscientes, y mírense al espejo, y vean la creación más hermosa de Dios que son ustedes. Entonces, tóquense el corazoncito, y si no, no pasa nada. Aquí los vamos a seguir leyendo, y les mandaremos muchas bendiciones. Bueno, yo les mando muchos besos. Gracias, Miadra, por conectarte, por ayudarme a hacer esto. Gracias por ayudarme a llegar a tantas personas también con tu meditación. Gracias a los que se conectan, a los que se conectan y se salen. Gracias, gracias. Gracias, no importa. Este, el que tiene que estar, está. Los invito a que mañana no se pierdan nuestra meditación. La verdad que creo que mucho nos pasa que yo voy corriendo y digo, ay, Dios mío, no me va a dar tiempo, no voy a llegar. No, y sí, sí llego, porque me pongo a hacer mil cosas y se me va la onda. Entonces, este, pues nada, agradecida. ¿Qué? Yo ya traigo ojos, pero ya se me congeló aquí. No sé, es que les escribí unas tonterías que ni sé. Creo que se jugaron de chat. ¿Qué? Este, mi bebé es hermoso, está abajo jugando porque hace un sol. Gracias a Dios hace sol. Este, de hecho el clima se parece ahorita mucho al de mi Caracas, hermosa. Y bueno, nos vemos. Y que bueno, mejor, mejor. Recuerden comer saludable, recuerden entrenar. Si quieren información sobre entrenamientos, alguna charla, los puedo invitar a que entren a la página de Valverde Fitness. Les va a ayudar muchísimo. Se los juro que les va a ayudar muchísimo. Este, también a la página de Yanexi, Chixar, ella está en Miami, los dos están en Miami. Usa el entrenamiento que más te guste, con quien más cómodo te sientas. Puedes usar también el entrenamiento aquí en México de Peps, que también te lo está dando online. Este, si necesitas desestresarte y quieres tomar una terapia personalizada, Adra puede hacerlo. Este, de verdad que hace cosas maravillosas y te ayuda muchísimo. Mi querida Luisa Diez también hace bioenergética, hace, este, hay constelaciones familiares, que eso ayuda muchísimo para hacer cosas de tu pasado. Si estás en Miami y necesitas un súper astrólogo, te invito con él en el brazo. Y también un súper coach, este, a quien quiero mucho y gran amigo. Y, pues, no sé, yo creo que hay muchas alternativas. Este, no, los invito a que, a que se cuiden, a que se mantengan al 100, a que mantengan la cabecita fresca, a que mantengan su, su, su positivismo. Vamos a salir de esto porque sí, así lo decreto y así me da la gana. Ya pronto saldremos a la calle y nos vamos a abrazar todos. Y vamos a poder gritar, somos sanos, fuertes, y este virus no nos mató. Vamos a estar bien. El mundo entero va a estar bien, lo decreto porque sí, es así. Porque yo quiero un mundo bueno para mi hijo. Porque se lo merece. Para mi hijo y para toda esa generación hermosa que nació, de niños bellos, de esos ángeles que vienen con una energía demasiado especial. Entonces, este, decretemos cosas positivas al prójimo. Dejemos ya de criticar tanto a los demás. Se la pasan señalando y de verdad no se ven en el espejo. Ya, 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 es momento de cambiar. Vamos a cuidarnos, a tomar vitaminas. Tenemos que tomar muchas vitaminas para subir el sistema inmune. Si trabajamos en nuestra energía, nuestras defensas no se bajan. Porque si trabajamos desde el miedo, obviamente nos ponemos débiles. Lo repetimos siempre. Y donde hay debilidad y oscuridad, y obviamente hay enfermedades. Entonces, no permitas que eso pase, ¿va? Hay que hidratarse, mayoria. Eso es muy importante. Estás hablando como mexicana. ¡Órale, manito! ¡Me encanta! ¡Sí, chancho! Y yo voy a hablar como venezolana. ¡Chamos! ¡Órale! ¡Me encanta! ¡Órale! ¡Amo hablar mexicano! ¡Me encanta! ¡Pues mañana nos vemos! ¿Cómo era este programa a la misma hora? ¡Por el mismo canal! ¡Sí! ¡Así! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los emociones infinitas! ¡Se les quiere bonito! Y, este... Pues nada, recuerden hacer algo positivo por ustedes y por los demás. Si ves que tienes forma de ayudar a alguien, estando en tu casa, eso sí, quédense en casa. Quédate en casa. La mejor manera ahorita de cuidarnos es quedarnos en casa. Si ves alguna opción para ayudar a alguien quedándote en tu casa, pues adelante. El universo te lo agradecerá y los veo mañana. ¡Se les quiere bonito! ¡Bien! ¡Bye! ¡Gracias, mi loca! ¡Te quiero! ¡Te amo! ¡Ay!